¿Por qué la gente debe votar por Javier Góngora Domani y el PRD? Echa tu speech aquí a la cámara. Conciso, y concreto. Yo pienso, primero que nada, porque la comunidad de progreso merece mayor atención. Y en las mis proporciones, lo dije y lo digo, que todos tengamos una misma oportunidad para salir del hueco. Que no hagan progresarios de primera ni progresarios de segunda. Porque, benditos a Dios, yo tuve 15 años como dirigente sindical y ahí vi muchas cosas que no me gustaron. Hay gente que en realidad, siendo obreros, son buenos, pero sus dirigentes los manejan, los trataban de manejar a la manera de que les conviniera a ellos, no a la gente obrera. Así es que los invito a votar por el PRD, a votar por Javier Góngora Domani, porque con la gracia de ustedes, con la gracia de Dios, estamos conversando con el futuro alcalde de progreso. Más que con la gracia, con sus votos, ¿no? Con sus votos. Con sus votos. Muy bien. Viva, Dios proteja a Yucatán y Dios proteja a Progreso. Muy bien.